Después de 10 años de estar paralizado el campeonato de bola y trapo del barrio Boston de Barranquilla, 9 barrios formaron 18 equipos para reactivar, un campeonato que busca conservar un símbolo único de los barranquilleros. Hace aproximadamente 10 años el campeonato se paralizó debido a una acción de tutela presentada por una vecina. La comunidad, los vecinos, reactivar el campeonato. Hay 9 barrios sin curvecinos jugando a bola y trapo. Y segundo, no perder la tradición de la bola y trapo, que eso es autóctono, el barranquillero. Quien no juegue bola y trapo no es barranquillero. Este torneo de bola y trapo ha recopilado nuevamente la tradición de futbolista bola y trapo aquí en Barranquilla, en donde esa tradición como tal se había perdido, dando que se ha manejado mucho ahora actualmente lo que son los torneos de microfútbol, lo que son las canchas sintéticas, la ha quitado el acapramiento de este torneo, hasta lo que es la bola y trapo como tal. Las canchas sintéticas y el fútbol virtual desplazaron a los clásicos partidos dominicales de cuadras que se jugaban en las calles o en los parques. Por eso, Álvaro Vargas lleva 26 años jugando bola de trapo en el barrio Boston para mantener viva esta tradición. Sí, me he sentido despecho porque todo el público aquí de Boston colabora para que el campeonato siga y ahí estamos en el campeonato. Este campeonato se financia a través de los mismos equipos, de la comunidad y las empresas a sus alrededores. Como te digo, la tradición de la bola de trapo, a pesar de que se había perdido aquí nuevamente en Boston, se ha retomado y se ve la calidad de los jugadores del manejo de la bola de trapo como tal. En estos momentos existen dos campeonatos de bola de trapo, uno en el barrio Montecrito y este aquí de Boston. Es una fiesta a lo que se vive los fines de semana en las calles duras y calientes del barrio Boston, donde una masa esférica amarilla que es armada y pegada artesanalmente con bóxer, sirve para entretener a 18 equipos que buscan rescatar una tradición perdida de los barranquilleros. Nosotros la situación que nos deja es que alejamos a la gente de la droga, de los malos hábitos y de todos los vicios que hay en toda la ciudad de Barranquilla como existe en todas partes. Entonces el deporte es salud. Gilberto Delgans, Noticiero Televista.